Con ternura me dijiste que me amabas y aunque no lo demostrabas Como un tonto te creí, aferrado con tu amor no imaginaba Que en mi espalda te burlabas, siendo todo para mí La princesa de mis sueños se convierte en puro cuento Y gracias a Dios que hace vivir sin ti Dime por favor que me faltó, pa' que no vuelva a pasarme lo mismo que me pasó Si la falla fue entregar todo mi amor Te lo juro que no vuelvo a cometer el mismo error Hoy no duele tu recuerdo, si te quise ni me acuerdo Tu traición fue una experiencia y me sirvió En verdad que me sirvió Y dime que me faltó chiquita Y esto es Puro Grupo Invicto Y somos Amadeus Entertainment La princesa de mis sueños se convierte en puro cuento Y gracias a Dios que hace vivir sin ti Dime por favor que me faltó, pa' que no vuelva a pasarme lo mismo que me pasó Si la falla fue entregar todo mi amor Te lo juro que no vuelvo a cometer el mismo error Hoy no duele tu recuerdo, si te quise ni me acuerdo Tu traición fue una experiencia y me sirvió En verdad que me sirvió En verdad que me sirvió En verdad que me sirvió ¡Gracias por ver cómo me sirvió Y acuájame lo mismo que me sirvió T農だ Y acuájame lo mismo que lassen Y acuájame lo mismo que la granja